Lo que sé de ti Cuando las manillas sin horas quedan Medianoche viene la noche con luna y media Verte yo no me he visto nunca sin verte Que no es la de sí ni la de sol Pa' mí mi clave es tu alegría La ternura en rama de tu corazón Que no hay mañana más que en tus ojos Cuando me llaman Las de la luna, las de los dos Que no amanece más que en tus ojos Cuando aparece Verte yo no me he visto nunca sin verte Anda, ni quiero verme A ti te baila la farda como a mí los pantalones Los pantalones A ti la farda como a mí los pantalones A ti te baila la farda como a mí los pantalones Los pantalones Los pantalones A ver quién baila cantando los criticones A ver chiquilla quién baila cantando los criticones Sal a bailar Sal a bailar Sal a bailar trianera Sal a bailar trianera Pa' decir cómo se baila Que sobra con la primera La azuela a bailar La azuela a ver qué dirán Ya te lo han dicho, ya te lo han dicho En los antojos y allí para los caprichos En el bar de los antojos y allí para los caprichos Sal a bailar, trianera, sal a bailar, trianera Pa' decir cómo se baila, te sobra con la primera Gracias por ver el video